tengo solo 8 no era nada ahora me va a reventar mil veces el otro día me pasó igual estuve a punto de matar a uno la primera y después morí 50.000 millones de veces claro si pudiéramos a caballo quita coño se ha curado media vida se ha muerto vamos muerto coño adam el ladrón de fuego se llama bueno la segunda no está mal nuevo llama del dios caído no se puede usar el caballo aquí